Entiéndeme, ponte mis zapatos. Bueno, sí, 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 ya, vola. Ya, culero. Ya, si quieres tú quédate, fey, pero es que lo que se le oye el Klay hablando un chingo, güey. Luego gritan y no escuchan a mi sesio. Quita, quita tus putos videos también, Fernando. Ya, ya, dale, sesio. Ok. ¿Tú hubieses? Ok. Sí, mano. Ya está abierto por acá. No sé dónde. No sé si me sube. No sé si me salen. Ah, sí. Música Seguimos que ganamos y vamos a correr ¡Bene puta! Ah, ya está entrando un solo de guanteletis ¡Suscríbete al canal! ¡No mames, esto está muy pendejo, esto está muy pendejo! ¡Porque estás muy pendejo para que te peguen! ¡De nada, nada, nada! ¡Y estoy en legendario! ¡Ya estoy en legendario! ¡No! 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 ¡Ah, ya también, ¿está en legendario? Un día, esa cuestión Uy, ahorita no cumplo de ronda Ahorita cumplo por esto Pero a ver si nos toca de nada más mantener posición Tengo dos sonrisa Ronda 4 Voy a abrir por acá Y que bien, ronda 4, ya casi terminamos los retos De hecho, voy a empezar a hacer un guante Ah, va, va, va Deja, voy a gallear Si quiere buscarla Ok Yo nomás encontré uno en el Que está en el rostro Ah, ok, vamos Ay, que bien Si, ya abrí más o menos por ahí Más que ya no tengo dinero No hay que hacer Esto va a dar perfección Con un estorco con un filetro millón y un cabezón Y normalmente jugando con un poco en la batalla. Y normalmente esta maldita. Y normalmente esta bando. Adiós. No importa que esta bando. Guadalupe. Una vez que me estén por aqui. Ah, bueno. Ahí está. Aquí hay otro. Ah bueno, entonces ahorita que termine esto vamos a superar mucho Debe leerlo Ah, creo que como si ya cayó Jeje Se ven, se ven, no voy a ver sus comentarios Y así, dame más razones para matarte Ah, creo que me aparecía a mí Ah, ok ¿Abriste porra? ¿O todavía no abro porra? Eh, por nada o no No, pues entonces si quieres Deja, deja, mato a uno Pongo el reto Y en la siguiente termino el de Necesito dinar Y donde se va a matarte a uno Yo creo que ahorita me cobran Donde se toma Pegasus Deja, ve, deja ver De 500 bolívares Yo creo que son puntos de Del, del reban Deja, te tienes a los 100 puntos de vino Ahora yo voy a pegar Ya Deja el reto Y si no, pues ahorita Ah, no quieres empezar a hacer lo del guante Ah, pues si Bueno, aguanta, 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 aguanta Deja, me voy a dejar, me voy a dejar No, no, no Es que por acá no está abierto Este es el santo de la ciudad Dios aprecia en el interior Deja, me voy a dejar Deja, me voy a dejar Este símbolo brillante Es como el pecado Es como el pecado de la la ee la ee 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 Take last, different day Burda de relajado, mega fachado con mi No, me van a matar eh No, ahorita voy a cerrar Pues no están Uy, 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 uy Ahorita a ver si me aparecen en el bombe A ver que vete, 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 vete Me lo llevo Me falta esto Esto se lo dejo desplendito ya ? ¿Qué? ¿й está listo? ah ¡man es del nuevo copy! uno voy a Que? 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 Ya estas mejorándolo Mone simone Acabamos de molestar Hop Ah mira Y me agarró Y me agarró no y y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Pum! 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 Kylo se siente bien Ay, tiene que ser mejor ahí Pum 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 Uy, no, no. Pum 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 ¿Dónde? Agando fuera Pum Pum ¡Aaah! ¿Quieres que los he hecho de...? Bueno, déjalo, no aguanta, aguanta No es un... Deja... Te hago lo de mera Ya de una ¡Pum! 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 Pero si quieres chingarte uno pa'l resto No sé cuál es que... ¿Es que no tienes que super una? Ya, pues que me cae por segundo Pum... ¡Pum! ¡Pum! Deja mejor esto Pum... Pum... ¡Suscríbete! 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 ¡Ya, ya no lo cerró! ¿Ya? Ahorita no, solo voy a ir si no le vamos a cerrar Ir a matar al vigilante que aparece cuando agarras la cosa de... ¿Ega si? No Lo matamos ahorita en cortino Dejé el guante ahí en el de mera, para que no se nos limpia Ah, que bueno Ya no, ya no queda más guantes aquí en ahorita O sea, en el mapa, ahorita no he visto en el otro 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 Ya, ya, ya Apareció el don Ahorita no he visto en el otro Ahorita no he visto en el otro No he visto en el otro He visto en el otro Seguidores Se acabo ahora de la tiesta Bruno Que carajo tienes, voy a irbando Eh pues, puedes ir dándole, ah bueno, ha sido activado el resto Es aquí matar gente, aguanta, aguanta Ah no, no, arriba, arriba Oh oh oh, si no, como puede ser Y eso es Ay bebe De quien? No lo he visto No, 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 no. Tiene que salir épicos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para hacerle el guante y matar al gigante de pasto ¿Por ahí no hay un monte de culo? No hay nada Mira, aquí hay uno en la vasija del puente Listo, voy para allá Y no tengo nada Ya 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 Y Ya Y ¡Suscríbete al canal! 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 Ya que estoy acá. Ah, ok. Deja una vez lo compré y ya que estoy acá. Ah, mira. No, tengo el escudo. ¡Madre! No tengo el escudo. Me llevo a la verga. Dejo mi pareja. No tienes Simulation Liquidation, ¿verdad? Sí, sí, tengo. ¿Cuánto tienes? Dos. Ah, bueno. ¿Ahorita lo pones o qué? ¿Cómo se pasó? Para ver si me sale un arma buena o si no fuera a comprar la arca de la pareja. Déjame, regreso un putazo por ahí. Ah, pero no lo puedo usar. Tengo que preparar el chido de guantes. No tengo el chido de guantes. Uhhhhhhhhhh. No está solo eso. Soy yo quien ostenta el verdadero poder Ay, ay, ya juego Ya que? Ya, ahorita ya me deja Ya, deja los huevos, vamos a guardar todo Ya que se acaba esto, ahorita comproba otro botello Ya tienes que ir en la tumba No estamos Python path, Charon shrine Ay, wey Tiene un problema Carly, me puedes llevar No quiero recanibrar No quiero recanibrar Una mas, una mas, una mas Ay, cabrón Ay, cabrón Muy bien legendario No, no, no No, 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 no No, 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 no Ya Eh, no mates a los zombies, yo aquí tengo todavía Dale, voy a poner pausa en corto Simón Toto, toto, toto Toto, toto, toto Ya no, ya hay No Toto, toto 1... 2... ¿No encuentras la otra mano? Ah, ya lo vi Estoy agradecido por este momento Voy a mostrarlo De modo Wow, man Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Estoy matando a algunos zombies de un putero Si mal, si mal Eh, ya, si quieres, ya Ya lo quiero ¿Qué? ¿Qué? Uy, tengo muy culo ¿Qué? Tengo muy culo Ah, ok, bueno Ah, yo también, yo tengo muy culo Ah, wow Ok Eh, no Uy, eso se ve bien ¿Qué? 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 ¿Nos pelamos? Eh Simón Déjame Acapunchar rápido ¿Qué? 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 Este me lo pasé mejorando y... Nada más ¿Cómo es? Pues deja, compro uno A ver qué sale Un desagullo Normalmente no me gusta ingerir nada de origen cuestionable Daño a melee, we Mamá No, mamá No, mamá No, no tiene daño No, mamá Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Mataron a Tenny Luego el pinche Bowie Knife No dura hasta la 14, dura hasta la 11 Ahora esta a la 11 Ah verga Uy Fue una pausa el corto Chido 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 No, no, vamos por eso con mi arma Eh, creo que... Eh, eh, ya está la flama, eh, creo que ya está la flama ¿Está la flama? Creo que sí Ah, culo, ahora sí No manos, no muero Ahorita, vuelta, vuelta, vuelta Se me olvidó que tenía pinches armónculos, y se atarda Aquí, en el escudo Voy por allá, voy por allá Este, dejamos a unos cuantos y y haces lo de los antorches, o checa si ya está la flama wey, porque el chile yo no sé, según yo ya. Si, si ya está, 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 déjame hacerme la, Ni, así lo vamos, sin격 y puede ac 집에 el chile y el chile, el chile de chile. ¿Cómo son mis tienes, cómo son mis tienes? Ninguno, ninguno. No tengo lo último ¿Que pasa? ¿Eh? Ah, me lo dieron unos compas del libro, si quieres agarra-tube, de repente nada más, creo, me paro de popo. ¡Supan! Ya está Ya está Si Madre, dejo el... No te estoy esperando Ah, también tienes que ir por los escarones Es muy Y ya va a empezarlo Pues Es que me hubiera gustado aquí que hubiera una Bonderfish ¿La qué? Esta que te dan, eh, ¿cómo se llaman? Las bebidas aleatorias Oye, el chile la cagada Ah, el chile me cag... Yo prefiero bebidas Que pinches talismanes culero Si, yo también, güey Además pinches talismanes extraños, güey Ya sé ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Candela Foggy Ah, si, deja voy a hacerlo de corriente Me deja abrumar esa pelo ¡Uff! ¡Uff! ¡Una delicia! ¡Eh! 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 ¡Eh, cab doble! no tengo que robarse lento a la mierda pero en 4 no me gusta Ah, 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 ah Putos espeletos de cagada ¿Ves? ¿Qué sigue? Estoy haciendo los engranajes, dale con el de este Me falta uno, no menos, segundo Pendejo, tracemos, escuche Ahí está, ahí está Déjale a las morras estas Ay, le van a dar a las morras Ay, 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 ay Ahí está ¿Aquí es cuando sale el gigante? Eh, el simón Para conseguirlo, te raro ¿Dónde estás? Yo estoy en el mercado Si quieres ahorita te mueves por ahí Eh, para Para poder pasar con el gigante este O sea, ¿para dónde me voy? Eh, pues para, si quieres, para ¿Cómo se llama? Este fue el nombre La bebida de abajo Última bebida Hasta abajo el iso, güey Ahí se me dio Ah, trae un putero de esqueleto Oye Ya, ya estoy acá en sus Y el bastón, ¿dónde se consigue? El del reloj ese, raro ¿Cómo? El bastón del reloj ese De los eléctricos Ah, pues del gigante Ah, también No recuerdo Oh, biggy El equipo campeón Y yo todavía Que me droguero La madre Ay, hasta ahorita lo pones Hijo de la verga ¿Qué? Que, o sea Estuvo muy picharado Porque el suco De esta madre La atorvió No mamá Lo se han referenteado El 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 Casco Yo siento que no estoy Aguantando nada No me voy a matar Un margar Estos güeyes Nada que me da Hijo de la verga Puta madre Contigo Ay, me compré No, no, no No Me lleva la cola Porque Ah, ching Por la madre Porque Estoy muy bien Y yo voy a Estuvo muy bien Cuando ya estoy Hasta la pura punta De la verga De la pura punta No, no, no No, no No, no No, no Nada que me atorre el imbécil este Más papás 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 ¿Cómo que me debo Deberciar esto? Dios Ya putas reacciones Dame con tu mamada esa Me lleva Me lleva Una cortita Una cortita Más papás Queda Más inmótil Más papás Ojo Paz Paz Más papás Más papás Ya Paz Perdó el cabrón ¡Paz Paz ¡Paz Paz Ahora Revientala Punta Casi Me voy a disfrutar Reventando El Lord Paz 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 Se muere este cabrón, ahora si me trae, ah, yo se muere Más de� bien Si se muere, ah, yo estoy duro de verdad ¡Hola! ¡Ay no, me salió una puta araña! ¡Ah! ¡No mames, me tengo esta pincha araña, güey! ¡RUN, VAR, RUN! Les puso un balcón. Creo que hasta la próxima C7 Creo que hasta la pr ¿Todo en el amostroviso? Puedo llegarle por la redpe, waaaano Na, na, na muerta 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 ahorita no tengo nada que hacer pues ahorita no bueno ahorita nada mas me dejas te llevas un zombie no podias porcapunchar ya fully complete tal segun si mis pada Una vez voy a comprar un reto Si puedo Si puedo Con los Como un clavo No, mejor no los uso Ya se matan a todos los robos Espera, me salió un somo eléctrico Robo las Vamos para acá ¿Puedo hacer tú lo del reloj o lo doy yo? Si quieres yo se lo mato A lo mejor tú Lo tengo para acá Que si me muera Ah, me lleva la cola Pero ustedes no Si quieres mátalos ahí Ahí no traigo sony O sea, mata al... Mátalos ahí Y llévate a la mía Ay, qué malo Eh, ah, pues Si no, déjalo, hago Ah, bueno Nomás que la cabes con todo un trumbar 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Huevo, ya llevo uno Buena Deja voy al inframundo rápido Ya te mete Ya te va Ahí Llega Claro, 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 claro Claro, claro, claro Gracias para el reloj Pau, si sale uno de estos Se convierte en eléctrico A ver A ver Sí, a ver Sí, a ver Sí Un soldado no puede hacer Su trabajo Si no tiene Gracias No puede hacer Tú No, no 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 yo no sí que ya matan ya ando full panas algo corto de munición no lulton nos faltan más mapas de easter egg inca si nos faltan dos de hecho no Del caos creo que estoy ya es el ultimo wey Si del caos estoy ya es el ultimo Ah verga es aqui Y un muero me apetece No mas Ahi guardando Arrasurr... Discolos . Un Bit 2014 No hay disminu mahdoll que este salió имо Pirate El Trabajo Tienes zombies eléctricos? Tengo uno Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo otro No deja, voy a matarlo No, deja el trombone No, 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 no No, 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 no Soltero con el que lo llevo Aaaaaaah Ah, a la redonda. Ya. Hago, hago lo del reloj. Chimo en silencio. Aquí piensan de los dos. Vengo en silencio. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ya, puesto Nice, nice, aquí tengo el otro Ah, le he 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 Perfecto Perfecto Ven, 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 ven Ya, me esta siguiendo, me esta siguiendo, me esta siguiendo Nice, nice Nice you careu No, boludo No, boludo Ya soy un malandrón Si Y... y el barra. Más o menos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puesto, puestísimo, listo. Bien, 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 el juego. No quiero seguir. Ra, 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 Ra. Ra, 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 Ra. A ver, pues... Todo agarra su lemera. Encima. Ok. Um... ¿Le hacemos como siempre, güey? Eh, ¿cómo? O sea, ¿tú defiendes la pared y yo defiendo a Ra? Ah, Simón. Si no, ahorita aventamos a un... Ajá. Que no te caigas, cabrón. Va a salir una araña, güey. Cuando salga la araña, aventamos a un culo, güey. Ok, va. Como que también tengo... Puedo aventar dos y puedo recargarnos. No, 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 no. No, 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 no. Lo voy a dejar luego. Primero... Eh, desnudado. ¡Ah! A ver, levanta, levanta, levanta. Desnudado. Ay, Dios. No, el hizo, vete por otro lado. A ver, se nos cae. ¿Listo? Ahí va. Eh... Aventa un no-munkle. Oh, wow. Oh, wow. Ya, ya, ya apareció la... La araña. Ahí quedó. Eso es cuando se vaya el... Eh, cuando se va de tu munkle. ¿Qué pedo? ¿Lo tienes? No, 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 no. Ya, ya va a tenerledo. Ya, 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 ya. Oye, ya, ya, ya. ¿Listo? Ya. Ya, ya esta, ya esta Eh, con homúnculos es mas facil, eh No, me matan Me matan, me matan Ahorita, vuelta, 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 vuelta Eh, con homúnculos sigo, 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 sigo Sigo, vengo, vengo Eh, que sigue Ah, le tienes que picar a la guitarra Sigue y el... Eh, ah si, tenemos que ir por el martillo Y darse un Un martillo Quiero que salgan Esta, y deja, le doy su mamá a esta Y ya va a salir El pinche espejo de aquí, y ya Tendremos que ir a Hacer el paso de estos de los guantes y ya Ah, bueno Está divertido, tío Metiéndolo en la pantalla ¿Hay un gigante o algo? ¿Eh? No, ya Nada, como que me temblaba la pantalla Ah, pues vamos a lo de... ¿Ya? Vamos a lo de... Joder, 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 joder Joder, joder, joder ¡I se le daba! ¡Vo a lo de... ¡Vo a lo de... ¡Vo a lo de... No, ya ¡Vo a lo de... ¡Vo a lo de... ¡Vo a lo de... ¡Suscríbete al canal! 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 del lando grey porque Price la cagó en los símbolos ahí ok ajá voy a pegar aguantó símbolos Gracias. 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 ¿Ya? Simón. Ok, bueno. ¿Listo? 1, 2, 3. Ay, cabrón. Este... ¿Quieres activarlo de Apolo? Ah, sí. Eh, no. Lo simple está acá arriba, ¿verdad? Sí. Yo voy a pasar por este lado, güey. Si quieres, regresate o... Ah, que bobo. Ata, no, 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 no. Vente, 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 vente. Este... Este... No voy a... ¡Ay! Este... 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 Ahí está. Ya, dejes que se conecten a estos... bots. ¿Qué más? Me dices cuando acabe tu animación. Simón, Simón. Tal vez esto sea alguna especie de mecanismo de liberación. Tengo ese presentimiento. Seguramente lo pediré. Honestamente, ¿por qué nunca nada es fácil? Oh, creo que esto podría ser un avance. Sí. Sí. Claro que es al lugar. Déjame resistirme. Él debe morir. Hazlo. Ahoja. Mátalo, Pablo. Haz lo nuestro. ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Bruno! Así que cada vez que usamos el bastón de ra, nos vemos como está formado ya. ¿Cómo? Nada, que... Es que usaron el bastón de ra para... ¿qué dice? Para ser los de los tuyos cuando mueren. Con el loco que está en la picha. Pero, pues ya le van a continuar a la historia del draft. ¿Cómo? Según día ya no le van a continuar a la historia del draft. No, ya sé, ya no le van a continuar. Pero, o sea, sí tiene potencial. Sí, la verdad, sí tiene potencial. Solo que, pues... Si hubieran estado las bebidas, güey. Y... No tanta mamada... Se siente que hubiera sido muy buena idea. Es como en Black Ops 2, güey. Ya solo orienta la valla esta deja, si quieres, te quito los ojos. Un buen paro. ¡Ah, no! ¡Quítate! No te mueras, cabrón. Ya tengo un espacio, si quieres ya matar los que tienes. Si quieres, yo te activo la trampa, güey. Porque si nadie tienes bala. Ah, va. Exactamente. Letra mi web. ¡Aun, vale! ¡Mi compañero! ¡Te algunas miles! low Sfull, bot tensión. ¡Aun! ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! ¡ Presta! la estoy desactivada aguanta, 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 paso de celada paso de celada oh, ya la estoy ya la estoy bueno mejor que sea, algo funciona ya ya, ya le di 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 y ya, pues a ver si llego pues vamos a pasar una ronda o dos nada más primero sacar monkeys digo, estos son muy felices y ya, pues a ver si llego pues vamos a pasar una ronda o dos nada más todo mucho pero, ¿el Molition Liquidition lo vas a activar ya o después? digo que ya, ¿no? después, o bueno, Simón va, tienes eh, ¿cómo se llama? si, ya puse el de más tiempo no, no bueno no, no 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 no, no no no, no 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 La curiosidad sobre que transmiteza un 15 al day el destonte subiendo Per lo contrario 3 de estos hiletos Si no Saban Pero en Bucs Atención Es el NAHMA para bebés Vale Rel mais Sum兩 Velas El Sin El diferença Siempre Yo había agarrado en la parte que iba a empezar en la casa Si no, ya, 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 ya. ¿Qué más le falta? Eh, nada, si no iba a ver si podía llegar de los veces a estos. A ver si me quedó una, una, digo, un legendario, un, una bebida. Pues... Y ya, nada más, es un poquito de puntos. ¿Y los pasos de Ronda? Eh, Simón. Eh, pues, vámonos para allá, entonces. Se activó el reto, ¿eh? Eh, Simón, Borda, si puedes. Si puedes. No, 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 no. Ah, sí, 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 sí Uy, Max Amo no tienes, bro. No, güey. Ya tienes el otro arma. Sí. ¿Y aquí es no? No también. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí ya no tengo zombies. ¿Otra ronda? Sí, man. Necesito barro para mejorar, güey. Yo compro los repos, güey. Yo también, eh, si no voy a ir a comprarme la titán que está abajo, güey. Ya, ya, ya. Composición. Es el infragundo ahí, eh. Sí. Sí, barro, me salió un araño. ¿Entonces? Sí, barro. Sí, barro. Sí. Sí. ¡Suscríbete! Ya, yo lo tengo épico. Fuera, gracias. ¡Suscríbete! no lo siento, no lo siento no aguanta, 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 aguanta estoy contra el ayer me estoy quedando sin balas me dieron el ataque tegas jaja querido osea no se si agarrarlo porque puede que me los quite no se que haga no no se no no putas pinches arañas es que yo traigo balas como le hago no no ya la mate pero me refiero para la voz ah pues si quieres pasamos unas cuantas rondas a ver si sale uno o a ver deja el inframundo y mata ah 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 que arma de pared buena hay en el mapa wey que que arma de pared buena hay en el mapa wey que arma de pared buena hay en el mapa si si se tiene un chingo de balas y es un chingo bueno mejorada si a ver donde esta esta por 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 el guante de carriante por la parte de abajo es es pesado es pesado no quiero ah 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 l la pues ya nos vamos o Ah, yo todavía falto de mejorar, güey. Probable. Ah, la pones en la guerra. Bueno, no te arrojé. No te arrojé. No te arrojé. Cussado. Ah, dos. Ah, dos. Ah, dos. Ah, dos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!